Muy buenas gente, estamos aquí en Nier Automata con nuestra waifu Estamos en el pueblo de los robots Que bueno, nos vamos a dar una vuelta Pero no vamos a hablar con todo el mundo Porque vamos a acabar tontos con tantos robots Y vamos a ir directamente a hablar con el que haya que hablar O sea, con el líder ¿Quién es el líder? A ver Anda, mira, nos están pidiendo que llevemos cosas Al campamento de resistencia O sea, ¿se llevan bien con ellos o qué? Y bueno, hemos salvado A estos robots de la bruja Esa que había allí, el segundo boss Este que hemos visto, me están gustando mucho Las bosses del juego, me está gustando mucho El juego Aquí le llevamos un regalo Un filtro combustible que me pidió Si se lo llevas le quedará claro Que somos un grupo pacífico Muy bien Pues nada, nos ha dado un filtro combustible Vámonos de aquí, ¿no? Me imagino Hemos visto un poco el pueblo No mucho Porque tampoco me interesa demasiado Bueno, espérate Voy a bajar por aquí, ¿no? Espera, hay más cosas Vamos a investigar un poco Hay misión secundaria, por cierto ¿Qué cojones con el robot? Y tiene Tiene en la cabeza los huevos Una bandera blanca significa revisión No me jodas, en serio Misión No voy a hacer las misiones secundarias Yo os lo he dicho Paso de ellas Además Las misiones secundarias de este juego No son como las de Horizon, por ejemplo Que bueno, que están guays No, estas son muy normalitas, gente No esperéis gran cosa, ¿sabes? En plan, ve aquí y acepto De hecho, ya hemos visto un par de ellas Así que no voy a perder el tiempo en hacer eso, ¿vale? Vamos a hacer la historia Que yo creo que es lo que más nos va a molar a todos A mí por lo menos me está flipando Espera Hay Una zona por aquí Ya sé a ver a dónde nos lleva Uy, ¿esto dónde va? Ah, igual me lleva directamente a A la zona de los humanos, ¿no? Como un sitio Bueno, pues hay un par de secundarias ahí En la zona de los robots, gente Pero ya os digo Las secundarias de este juego son Lo que son No os esperéis gran cosa Os lo dije y os lo sigo diciendo ¿Dónde exactamente? Ah, por aquí Por el agujero este No hay que saltar Hay que pasar por aquí Eso es ¿Qué le pasa? Está llorando Madre mía Ya empezamos con la japonesa, Bastia ¿En serio, 2B? No sé cómo voy a vivir No soy definitivamente la persona Para discutir esto No creo que puedo estar Encerrando un día más en este búnker Te dejaría ser malo para mí Eso afectaría la eficiencia de la misión ¿Estás diciendo que me necesitas, 2B? Estas son las cosas que no me gustan De los juegos japoneses Yo entiendo que es su cultura Que ellos son así y todo el rollo Pero es que estas gilipolleces Macho a mí me matan Las tonterías Imaginaros esto en japonés Flipan colores O sea, te entra sida Hacedme caso Lo he vivido Sea de lo que hablo Bueno, vamos al lío Hay otra misión secundaria por aquí Como podéis ver Pero vamos a centrarnos en la primaria, gente Porque además Si hay que pasarse el juego varias veces Para entender el final Quiero acabarlo cuanto antes, evidentemente ¡Hostia! Daros cuenta una cosa Los humanos son los enemigos de los robots Y nosotros los androides somos Lo que han enviado los humanos Para que limpiemos el mundo de esos robots Y estos se están conversando entre ellos Madre mía Madre mía Madre mía, loquete ¿Qué está pasando aquí? Aceite de alta viscosidad Por si volvemos por allí Por nada Imagino que hay que ir Porque otra cosa no podemos hacer Es la misión primaria ¿Sabéis lo que quiero decir? Es el Pascal el que nos ha estado Ay, mi madre Nos está contactando él Vamos para allá Ya veo los robots de otra manera, tío No me gusta matarlos Perdón, amigo No quería ¡Matarte! Qué broma, hombre Dios mío, qué velocidad Se le van a caer las bragas Hostia, puta Pedazo de jabalí, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, no era tan grande ¡Ja, ja, 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 ja! Joder, pues pega Me cago en la puta que va a ir Eso, pégala él Al otro, al otro Carne de jabalí Ahí hay otro Yo pensaba que era inmenso Me he acercado a él Y era un... ¿Era chiquitito? Vaya mierda, ¿no? Vale, vamos Es por aquí El sitio más cercano Al sitio este De los robots Bueno, pues nada Hemos entablado amistad Con los robores Como dice un amigo mío Los robores Madre mía, te hostia ¿Dónde está? Arriba No me jodas Es que me vas a hacer hacer secundaria La única manera de entender a alguien Es de conocerlos ¿No es cierto? Cierto ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿El Goliath? Esto fue una caja ¡Lo sabía! Te prometo No nos fuimos De esta información Vamos a ver Que estoy aquí abajo Y me llamas por teléfono Mira dónde está Vamos a guardar Por si acaso nos parte la cara Que no sé lo que es un Goliath Voy a revisar las tiendas Porque realmente No estoy haciendo casi nada Con el tema de las tiendas Máquina de las tiendas Herramientas A ver Comprar Recuperadores ¿Cuántos tengo? Disponible Hostia, tengo muy pocos Debería de comprar gente Pensaba yo Hostia, tampoco tantos Pensaba yo que tenía más Estos dan muy poca vida Pero bueno Voy a comprar 10 de cada Joder Es que en el juego Como lo tengo en japonés El aceptar Es el círculo Que los japoneses juegan Con aceptar el círculo Y cancelar la X ¿Sabes? Al revés Y no veas que puto lío Ataques físicos Te imagino que serán Cosas Ah no, no, no Estos son los módulos ¿Hay módulos aquí guays? Ok Punto de pesca A ver, te da más por culo Enfriamientos Versión 0, 0, 0 Autocambio de armas Cebo animal Zurrón Que es el zurrón Una bolsita que emite un olor A los animales Evita que se escapen Al acercarse Al acercarte Ah, pues esto me lo voy a comprar Para el tema de los De los jabalí Ciervos Y todo esto Si se quieren escapar ¿No? ¿Y aquí qué habrá? Mejora Mmm Vale Mejora a nivel 2 Necesito accesorios Y esos accesorios Los vendes tú, campeón A ver Hostia, mirad gente Qué cosas más guapas Lanza Hacha mecánica Pues El hacha tiene Los combos Que significa Ligero a lo mejor Y fuerte Ligero 2 Fuerte 1 Puede ser eso Hacha mecánica Ligero 3 Lanza Me compro el hacha Me voy a comprar el hacha Es que tengo el dinero ahí Para Para nada Por lo menos me voy a comprar Me voy a comprar cosas Y las probamos A ver Armas Estarán espadones Hecha mecánica Aquí va Tiene bastante más daño Que esta Bueno, no tanto más Vale Y este es el combo Ligero 5 2 Fuertes Eso no lo sabía Lleves tú Vale Ligero 5 2 Fuertes Hemos dicho Perdón 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 Que los podemos matar Loco Yo iba a probar los combos Hostia Puta lacha La estoy liando Buparda No fighting No fighting Dice Que era broma Mongolín Que no te quiero matar De momento Vale ¿Por dónde tenemos que ir? La que he liado Vale Destino actual No es por allí Es por el otro lado Gente He puesto un marcador Sin querer Voy a quitarlo Voy a quitarlo Aquí voy a dejar Porque no sé cómo se quita A ver 4 5 Y 2 Fuertes Vale Mira Esto no lo sabía yo Esto es un combo Gente 1 2 3 4 5 Y 2 Fuertes Y finaliza con el hacha Que curioso Y si uso el hacha No porque usa los puños No lo entiendo Esto tengo que verlo bien Vamos a ver Esto hay que verlo bien No podemos ir así Sin saber las cosas Vamos a ver Cojones La mierda El mapa este De los huevos Quítame Quítame eso Ya está Vamos a ver Y ahora lo he vuelto a poner Es que me jode un montón Que los controles estén al revés Gente Es que es una puta mierda Porque estás jugando a otro juego Y aquí los controles Como te los tienen puestos al revés ¿Sabes? A ver Misión Objeto Armas Conjunto de armas 1 Conjunto de armas 2 Ah Vale Entiendo Es que usas las 2 armas Realmente Entonces yo aquí Me tendría que poner ahora El hacha Y usaría el hacha de primeras ¿Me entendéis? Y de segunda Me puedo poner por ejemplo Los puños Si quiero Entonces realmente usas las 2 Y ahora tenemos un conjunto Que es katana-hacha Y hacha-katana Parece una tontería Pero es que es así Tú usas las 2 Si os dais cuenta Ahora mismo tengo El Mirad Ahora mismo tengo la espada ¿Vale? Y yo los combos los hago con la espada Pero finalizo con el hacha ¿Veis? Está súper guapo Y ahora pues al revés Ahora tengo el hacha 1 2 Y finalizo con la espada ¿Veis? Y este es el combo del hacha 1 2 Hay más combos realmente Aunque te diga que es uno ligero Bueno, este es el normal Y ahora este Pero este tiene más Joder Este es guapísimo este combo Vale Interesante Ya sé cómo van los Conbetes y las cosas Que no lo sabía Muy bien ¿Qué es eso? Sube a la unidad de vuelo Vale, me están tirando misiles Loco Ya podemos irnos de aquí Echando hostias Joder Madre mía Madre mía La que se va a liar Voy a subir por aquí arriba Bueno Sigue algo, tío Madre mía Está liando Hostia Puta ¿Qué es eso? Sí Vaya pedazo de bicho, chaval Ay, tío, tío Es que la voy a liar, eh Me van a pillar, pues ya veréis Me están pegando a mí, ¿no? Por Dios Subo para arriba Me cago en la puta que parió Joder Los goliaths Estos son la puta polla, ¿no? Me cago en la puta Ah, vale Son los bichos Que nos enfrentamos a ellos ¿Lo recordáis? He dicho que está en lo alto De un tejado Pues como está en lo alto De un tejado Nos vamos a reír Aquí no están No me jodas Que me vas a hacer subir Todas las putas escaleras, tío Hasta llegar arriba Que guapa la música No hay escaleras Ha bloqueado, ¿eh? No puedo ir por aquí, gente No me deja Dios, ese no me lo he visto venir Ese sí Ese también Vamos Voy a cambiar de arma Que esta es muy lenta ¿No? Ya Gracias por ver el video. 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 ¡Madre mía! ¡Qué guapo está el juego, tío! No sé, me mola muchísimo. Parece un juego normalito y tal, en gráficos y eso, pero es que es un juegazo, gente. Es súper divertido de jugarlo. Es que tiene tantos modos de juego en un solo juego, ¿sabes lo que quiero decir? No es solo un hack and slash, es que tiene tantas cositas, no sé, me encanta. No sé, no sé. 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 Te sientes. No sé. ¿Sabes? Los enemigos están creciendo en intensidad Está resonando en tangente con la área detrás del combate ¿Es la caja negra o qué? Parece que la han hecho al revés esta vez Con los sistemas a la mierda ¿Qué ha pasado, tío? La han cagao, pero bien, ¿no? ¿Qué pasada, eh? Es que claro, con esa música ahí a tope, ¿sabes? Y esos pedazos de enemigos No sé, mola un montón Son tan grandes y tú eres tan pequeño Que te sientes una mierda Entonces el combate es como súper épico, tío Y está súper guapo, la verdad Me está gustando la valoridad Y luego que varía mucho, ¿eh? De género Aparece un hack and slash y de repente es un juego de avión Y así, mola muchísimo Diecinueve son revistas Diecinueve son revistas ¡Vámonos! 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 No hay bien lachas más grandes que ella, tío Vaya agujeraco que han hecho los bicharracos aquí Mirad cómo ha cambiado el mapa Me parece una pasada es El nivel que han subido los bichos en un momento ¿Qué es esto? Annunces Es una caven Caos por el cavern De un espacio abierto ¿Por qué hay un cavern tan grande Dentro de la ciudad? ¿Por qué hay un cavern que ha cambiado? ¿Por qué hay un cavern que ha cambiado? Ahora me... ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Cabes por aquí, tío? Joder, el agua Me ha llevado para abajo Para saber dónde lleva esto Nos lleva la corriente Hacia abajo No me apetece volver O sea, no me apetece Ir hacia abajo del todo Y luego tener que volver Porque es allí Nos marca allí la misión principal Cuidado, no te caigas Porque si no el agua me va a empujar Ya veremos qué hay aquí más adelante, gente Pero ahora mismo voy a volver Vamos a matar a esos bichos A ver qué coño son No, no me apetece Vale, hay que darle esto el rato En el circulillo Joder Me he dado Va a ser difícil De todas maneras Aquí no es Puedo pasar de ellos Supone que es aquí ¿O no? ¿Dónde cojones estoy yendo? A que me caigo me mato No, no me apetece No, no me apetece Joder, macho Esto es chungo, eh Darle a la puta mierda a esta Joder Menos mal Me he cargado uno ¡Hostia puta! ¡Madre mía! Esto es lo que tiene jugar en difícil Que no tenemos fijado No podemos fijar al enemigo Le darme un bol, tío Voy a coger cosas ¡Vamos! 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 Cojones, por fin Vale Vale, pero esta no es la misión, misión Realmente yo creo que tenemos que ir a otro sitio ¿O qué? Es que no creo que me pueda tirar por aquí A ver Misión Qué manía de darle al botón incorrecto Porque los putos controles japoneses me tiran hasta la polla Pues no sé qué hay que hacer, gente Que parece que es aquí Pero en realidad no A lo mejor es más arriba, ¿me entendéis? Como este juego no te marca si es abajo, arriba En ningún lado Puede que tengamos que subir por alguna zona Vamos a subir por allí Vamos aquí arriba, por ejemplo Y es que no veo nada realmente que diga A lo mejor hay que tirarse abajo Sin más Yo qué sé Abajo hay agua, pero claro Si me tiro no es ¿Sabes lo que te quiero decir? La hostia que me pego es como quieras A ver No puedo guardar, creo, ahora No Hombre, no me voy a poner a pescar ahora, la verdad Voy más arriba Bueno, vamos a subir por ahí Vamos a subir, vamos a subir joder, lo que hay aquí lias, chaval. Me gustaría encontrar un... Bajo la zona colapsada. Va a ser de abajo, porque como están hablando tanto del tema de que los aliens están bajo el suelo, tiene que ser abajo, gente. Lo que pasa es que no me fío, porque si me caigo, tengo que cargar partida, ¿sabes? Y no hay ningún sitio aquí para guardar, que es una putada. Pues venga, vámonos. Vamos a lanzarnos de cabeza y a tomar por culo. Ah, he subido de nivel, de puta madre. Let's go. Toma, hostia, en la boca. Matarme no me he matado, pero casi. Joder. ¿Qué es esto, loquete? ¿Qué habrá aquí abajo? ¿Por qué es a nivel 1, tío? Cuidado. ¿Dónde vienen esas bolas? Vámonos de aquí corriendo, vamos. No veo una fucking shit. Tengo que no tenga linterna, tío. Sí la tengo, que es lo peor de todos, ¿eh? Madre mía, ¿dónde cojones estamos viendo? Las máquinas, parece que han estado aquí por un largo tiempo. ¿Qué es este lugar? No sé. No hay nada como esto en el database. ¿Estos van a ser los aliens? ¿Mir? 2B, mirad. Bueno, estos dos marichulos, ¿quiénes son? Bueno, 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 va a haber pelea. ¿Es ese que nos cargamos? Iba se llama ese y el otro se llamará Adana, que sí. Uh, vale, ok. Ya empezó ya la hostia, ¿no? ¡Dios! ¡Oh, me está poniendo gente! Ay, ¡Mira! Pero esto no cante, ¿o no? ¿No? ¡Nos lo haríamos! ¿Puedes verlo? ¡Esto es maldito! Bueno... Supongo que esto concluye las negociaciones. La única opción... ...es destruirte. De la misma manera que destruimos estos pequeños alianos. ¡Buena! ¡Joder! He sufrido, ¿eh? El tiempo se crea corto. Este año... Este es el truco que pertenece a nuestros creadores. En cuanto a tus seres queridos humanos... ...creo que veremos, ¿no? Yo, gente, no me entera una mierda. Voy a ver el vídeo... ...porque aunque estaba escuchándolo... ...estaba tan concentrado en el combate... ...que me quiero interesar por lo que decía. Pero los alianos ya estaban muertos. Sí. ¡Bienes que volvemos al búnker! ¡Madre mía! Bueno, gente, lo voy a dejar justo aquí. La verdad es que ha sido un capítulo larguito... ...pero muy interesante. Joder, está muy guapo el juego, ¿eh? Está guapísimo. A mí me tiene enganchadito. Y... ...espero a vosotros también, la verdad. Bueno, cualquier teoría, cualquier cosa que queráis contar... ...contadla. Pero si la sabéis... ...porque habéis visto el juego... ...¿sabéis la historia? Ni se os ocurre contarlo, ¿eh? Una cosa es contar teorías y cosas, ¿no? Que uno pueda creer. Y otra cosa es decir el final del juego y spoilers. Ese tío baneado del canal directamente. Además, yo no me ando con contemplaciones. Siempre lo he hecho, ya lo sabéis. Así que tened mucho cuidado, por fin. Y... ...nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!